Música Hola amiguitos como estamos Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor Conocido como PayasitoRiverinYoutuber Les trajo este video Las reglas De YouTube 2023 Cada año YouTube se ha Caracterizado En cambiar el tipo de Reglas y ahorita Para algunos es Mejoramiento Y la verdad si es mejoramiento No se Se agregaron Unas cuantas reglas No muchas Para el 2023 Son mas buenas Que malas Ajá Reglas Por ejemplo Los que todavía No llegamos a la Monetización Por ejemplo Los shorts Si tu creas un short Ahorita lo voy a Este Decir Este Las reglas Y una de las Cuantas reglas Que se dio mas Se volveo mas popular Por ejemplo A partir Del dia Primero de enero Ya sea Video Si este Un short Ya va a Estes o no estes Monetizando Ya va a llegar Ya Por ejemplo Si te falta Las horas Te va a ayudar A llegar A las horas De visualización Y si Estas monetizando Es Monetizar El El short Verdad Así es Amiguitos Bueno Es una de las Cuantas reglas De De youtube Las nuevas reglas De youtube Pero todavía Siguen siendo Las mismas Por ejemplo Que Ahorita lo voy a decir Que No pornografía No política No religión O sea las mismas Así es De hecho Este es el primer Video Normal Que hago Un video En vivo Este fue en silencio El primer en vivo Que hice En silencio Fue el primero Pero fue en silencio Este es el primero Pero normal Así es Amiguitos Muchísimas gracias Feliz año nuevo 2023 Ya saben Les deseo lo mejor Salud Bienestar Y todo 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 Cosas muy buenas Verdad Y lleno de bendiciones Recuerden Hay una opción Si Opcionada Si llego a las horas De visualización Antes del año 2024 Regalaré gorras Y habrá una sorpresa Así es Amiguitos Por eso Ayúdame a compartir En todas tus redes sociales Facebook Instagram Facebook Twitter Snapchat Whatsapp En todas tus redes sociales Que tengas Compartir Mis videos En vivos Y normales Por favor Amiguitos Así es como me ayudan Ustedes Llegar a las horas De visualización Amiguitos Así es Amiguitos Antes de empezar Con el video Quiero mandar saludos Daniel Vlogs Miréndose Cris Arme Yona Pablo María Luisa Elizabeth Gay Payaso Fortín Elio Román De Dios Payaso Del YouTube Del YouTube Del año 2023 Así es Amiguitos Regla del YouTube 2023 En el artículo Para los YouTubers Se destacan los cambios Que se implementarán En el programa De socios de YouTube De partners O partners De YouTube 2023 Las condiciones Actualizadas Del programa De socios de YouTube Estarán disponibles Para que todos los socios Las acepten A partir A mediados de enero Los cambios Incluyen condiciones nuevas Para comenzar a recibir Ingresos publicitarios De shorts Es lo que les había dicho Desde un principio Por ejemplo Si Por ejemplo Yo Todavía no estoy monetizando Pero me sirven Mis horas Así ya Si no estás monetizando Te sirven en horas Y ya Por ejemplo Si estás monetizando En horas Y aparta Ganar Dinerito extra Verdad Más Este Anunciarán Las condiciones Nuevas Cuando estén Disponibles Así es A partir De a mediados De enero Del 2023 Las actualizaciones De YouTube Partners Permitirán Que más creadores Se conviertan En socios Y accedan A más formas De ganar dinero Con shorts Incluido El reparto De ingresos Publicitarios El reparto De ingresos Publicitarios De shorts Comenzará El primero De febrero De 2023 Había escuchado Pero ahorita estoy Viendo las reglas Oficiales Y había escuchado De otros Youtubers Que habían hecho Video Y escuché Que A partir Del primero De enero No Aquí lo dice Mi primero De febrero Y tú subes Un short Te ayudará Pero así Lo que es normal Como antes Pero a partir De febrero Ya te va a funcionar Como en horas De visualizaciones Y si no están Monetizando Y si están Monetizando Pues ya Otro dinerito Extra más ¿Verdad? Así es Aminitos Si vas a hacer Shorts Hazlos Pero van a empezar A valer la pena Más A partir del Primero De febrero De este año 2023 Así es El reparto De ingresos Publicitarios De Shorts Comenzará El primero De febrero Del año 2023 Para quienes Firmen Con anticipación Los acuerdos Correspondientes Así es A parte Este En la actualidad Youtube Ofrece 10 formas Para los creadores Que ganen Dinero En la plataforma Además De aumentar Las opciones Con este anuncio También Agregarán Diversos Criterios De elegibilidad A fin De que Youtube Partners Sea Absensible Para más Creadores A partir De a mediados De enero De 2023 Los nuevos Creadores Que cumplan Con alguno De los siguientes Requisitos Podrán unirse A Youtube Partners Número Uno Tener mil Suscriptores Que hizo Ya lo Sabemos Tener mil Suscriptores Y cuatro mil Horas De reproducción Públicas Válidas En los últimos 12 meses O un poquito Más Dos Tener mil Suscriptores Y diez millones De vistas De shorts Públicas Válidas En los últimos 90 días Hay una Un punto Importante A partir de octubre De 2022 Eso ya pasó Las vistas De shorts Aptas para los Creadores Que no pertenecen A Youtube Se consideran Los criterios De elegibilidad Para el programa Además de lo Mencionado Anteriormente Implementaremos Criterios De elegibilidad Más Asequibles Para que los Creadores De Youtube Partners De fans Incluso antes Como Supergracias Superchat Supercalcomanías Y membresía Y membresía Del canal Estos criterios De elegibilidad Nuevos Para la financiación De fans Comenzarán En un momento Por determinar De 2023 Y se aplicarán Al contenido De video De formato largo Transmisiones En vivo Y shorts Pero Siempre hay que Tener en cuenta Que las horas De reproducción Públicas De las vistas De shorts Del feed De ese contenido No se considerarán Para umbral De 4000 horas De reproducción Públicas Por ejemplo Yo cuando Yo tengo entendido Que cuando Ya llegas A las horas De visualización Mandas Como una solicitud Yo le hago Como solicitud De empleo Eh Solicitud Elaborado Para mi Solicitud De empleo Se lo mando A Youtube Mi correo Y todo Te piden Tantos requisitos Te checan Si no tiene Copyright O sea Te checan todo De arriba Hacia abajo Como las escaleras ¿Verdad? Así es Si no hay Copyright Todo lo que Es indebido Para Youtube Después de Postularte A Youtube Partners Se revisará Tu canal Como les había Dicho Antes ¿Verdad? Con las políticas De monetización De canales De Youtube Esto se aplica A cualquier miembro De Youtube Partners O que quiera Postularse a él Para poder monetizar Contenido Los canales Deben subir Contenido original Independiente De que se haya Creado en Youtube O no Estos son algunos Ejemplos De videos No aptos Sigue siendo Lo mismo ¿Eh? Videos No originales Como clips Sin editar De películas O programas De TV De tele Volver a subir El contenido De otros creadores De Youtube O de otras Plataformas Y agregar Contenido Original A fin De monetizar El contenido Con anuncios Este también Debe cumplir Con nuestro Lineamiento De contenido Apto Para anunciantes Porque si Súbelo Pero te atienes A las consecuencias Aténganse A las consecuencias Es muy Te puede meter En problemas legales Así es Amiguitos Tanto también En música Que puede poner Música Pero debe De tener Este Tanto Este Debe de pedir Permiso Por ejemplo Si voy a poner Una canción De Por ejemplo Que a mi me gusta Rock Del Pero debo De pedir Permiso No sé Que Debo De Como es eso Pero es un permiso Pero ahorita Con la nueva regla Del Youtube Ya ahorita Youtube Hizo Unas cuantas Modificaciones Y a lo mejor Una de esas Música Que tú quieres Poner Ya puedes Pero Te va Va a tener Un costo Pero ya No va a ser Como el de antes Ya cambiaron Las cosas Así es El creador Música Por ejemplo Que ahorita Que les estaba Mencionando El creador Música Por ejemplo Puedes subir Música Pero Por ejemplo Si estás monetizando Se te va A descontar Un porcentaje Para que Eso Por ejemplo El cantante O la música El músico Esté ganando También Tengo Un ingreso Creador Music Es un catálogo Extenso Y en crecimiento De pistas Que los creadores Podrán usar En sus videos De formato Largo Sin perderse Las oportunidades De monetización Creador Creador Music Les brinda A los creadores Una nueva opción Para usar música Y obtener ingresos A la vez Que les brinda A los artistas Y titulares De los derechos Musicales Una nueva forma De ganar dinero En Youtube Ten en cuenta Que el creador Music No es necesario Para crear shorts Ya que en esto Los creadores Pueden usar música O audio De la biblioteca De sonido Para generar ingresos Usa pista De creador Music Creador Music Se encuentra Youtube Studio Donde puedes buscar Tus pistas favoritas Y obtener una vista Previa De ellas Para ver Como se pueden usar En tus videos En cada pista Puede ver Las siguientes opciones De uso O sea ahorita Por ejemplo Para subir Música Que tenga Derecho de auto Ya va a ser Un poquito más fácil Que a diferencia De antes La verdad Ya va a haber Un poquito más De libertad Digamos Un poquito Así es En cada pista Puedes ver Las siguientes Opciones De uso Uno Si obtienes Una licencia Pagarás Una tarifa Por adelantado O ninguna tarifa En el caso De algunas pistas Para utilizar Música En los videos Que monetizas Obtendrás El mismo Porcentaje De ingresos Que se aplica A los videos Que monetizas Sin música Dos Cinco Parte De los ingresos No pagarás Una tarifa Por adelantado Y los ingresos Del video Se dividirán Con los titulares De los derechos De la pista Las opciones De uso Pueden variar Según la pista Ten en cuenta Que es posible Que veas Algunas pistas Que no están disponibles Para obtener licencias O el reparto De ingresos Así como Nos da a entender YouTube No toda la música Que va a estar ahí Este Cualquier Toda la música Toda la música Va a estar ahí No Una puede ser Que sí Una que no O sea No toda Solamente La que pudo YouTube Hacer este Digamos Hacer contrato Pues hacer Financiamiento ¿Verdad? Claro Ajá Son las que Las que Te van a presentar Son las que hizo YouTube Para ayudarnos A los youtubers ¿Verdad? Así es Para ponerse de acuerdo Con los artistas ¿Verdad? Ten en cuenta Que es posible Que veas Algunas pistas Que no estén disponibles Para obtener licencias O el reparto De ingresos Si decides usar Una de esas pistas Tu video Podrá recibir Un reclamo De contenido De hecho O una solicitud De eliminación Por incluimiento De los derechos De autor Así es Amiguitos Yo por eso No subo Música Copyright Por eso Mi video en vivo Me dijeron ¿Sabes qué? ¿Por qué no subiste Música así De la conocida? No Hubiera Subido Pero Mantengo las consecuencias Amiguitos A mí me hubiera gustado Este Hacer mis videos Con música No nada más ese Cualquier video Con música Música Conocida Pero no Desafortunadamente Lo puedo subir Pero yo mantengo Las consecuencias Amiguitos Es muy peligroso No peligroso Así este Que me maten Y eso Pero O sea Me pueden matar Por YouTube O sea Que me desmonete Que me elimine Mi canal Me meten En problemas legales Y las mismas reglas No se las digo Porque pues Siguen siendo Las mismas Nada más que Unas Ya modificaron Estas son las Que modificaron Que siguen siendo Las mismas Por ejemplo Sigue siendo Lo mismo Nada de Pornografía Nada de Violencia Nada de Incitación al Odio Nada de Música Copyright Este Ahorita ya va En esas de Copyright ya va A tener un poquito Más de facilidad Así es Ya no te va a costar Tanto trabajo Como antes Y así este Y este Pornografía Y todo eso ¿Va? Religión Política Así es Amiguitos Así es Son las nuevas Reglas De YouTube 2023 Bueno amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerda Payasito River In YouTuber Te saluda Si que si Ja que ja Ja ja